En un operativo inopinado que realizó la Municipalidad Distrita del Tambo, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, encontraron a más de 300 menores de edad que se divertían en el local conocido como el Country Club Los Huancas. Los menores se divertían en medio de una fiesta que no contaba con la autorización correspondiente, por lo que el establecimiento fue multado con 5 huites equivalente a 23.000 soles y clausurado de manera inmediata por el personal de la Municipalidad del Tambo. Asimismo se procedió a la incautación de sus bienes y bebidas de dudosa procedencia, los mismos que eran consumidos por los menores que participan en esta fiesta clandestina donde el alcohol era parte de la diversión. El gerente de desarrollo económico Jocelyn Mesa León indicó que este trabajo se ha desarrollado de manera coordinada con el personal de Fiscalización, Serenazgo y la Policía Nacional del Perú que han garantizado que el operativo se desarrolle de manera informal dentro de las normas y leyes vigentes. Además invocó a los padres de familia a tener mayor control sobre sus menores hijos. Asimismo pidió evitar la participación de actividades informales que no cuentan con la autorización que puedan ser prejudicial. Ingeniero, buenas noches. Coméntenos sobre el operativo que se ha realizado el día de hoy aquí en este local Contriclub Los Huancas. Sí, el día de hoy la Municipalidad Distrital del Tambo, a través de un trabajo que ha realizado el Serenazgo con apoyo de la Policía Nacional, ha intervenido en una fiesta de menores de edad donde se han identificado más de 300 menores de edad que estaban en una fiesta sin autorización. Por parte de la Municipalidad se ha procedido a la clausura de local, a la incautación de sus equipos, luces y también todo lo que son bebidas. Asimismo se está procediendo la clausura de local. Y la multa con 5 UITES. Con 5 UITES. Caballero, ingeniero, el apoyo de la Policía Nacional también ha sido importante porque hace la verificación de que no se cometa tal vez algún abuso. La Policía y el Serenazgo garantizan que este operativo se lleve de manera formal dentro de las normas y leyes que están vigentes. Así es.